Los seguidores de esta undécima carrera corren todos. Se ubicó dictatorial California Spring. Va a ubicarse la mecha. Preparándose. Partieron. Por fuera muy intenso la delantera. Segundo Bruno Alonso Ayrich. Van por los palos pasando al primer lugar. Segundo Bruno Alonso. Tercero California Spring. Cuarto muy intenso. Quinto Burján. En el sexto completo por el centro. Séptimo por el centro. Quedas. Arráncate Padrino en tierra derecha. A corta distancia Ayrich Van sigue en la delantera. Segundo Bruno Alonso en los 400. Tercero Black Cove. Cuarto por fuera muy intenso. Quinto más abierto. California Spring. Ayrich Van mantiene la delantera con cuatro cuerpos. Segundo Black Cove. Tercero Bruno Alonso. Cuarto completo. Quinto por fuera muy intenso. 200 metros finales. Ayrich Van mantiene la delantera con seis cuerpos de ventaja. Segundo completo. Tercero Bruno Alonso. Cuarto Black Cove. Quinto por fuera muy intenso. Sigue muy fácil. Ayrich Van y gana Ayrich Van. Segundo queda completo. En el tercero queda dictatorial. Cuarto parece Black Cove. Quinto muy intenso. En el sexto Bruno Alonso. Séptimo en la mecha. Arráncate Pairino. En las últimas ubicaciones quedan. Soségate Paspurri. En el último Burhan. Y es el undécimo compromiso del día. El triunfo para Ayrich Van. Número uno en el mandil. También en cancha. El hijo de Ayrich Prader. Estudia Granadilla. El número uno en el mandil. Y el dividiendo de favorito. Dos con veinte. Postergando al tres completo. Diecisiete con cincuenta. Esperamos el orden oficial. Dígan. Bien. ¿Quién te enfermo? Gracias. 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 Un décima carrera, primero el uno Irishman, segundo el tres completo, tercero el nueve dictatorial, cuarto el seis, Black Coe, quinto el diez, muy intenso. La undécima carrera fue ganada por cinco cuerpos, tres cuartos el tercero, a un cuerpo el cuarto, a nariz tiempo, cincuenta y siete segundos, dos sesentésimas. Gracias. 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 Irishman, estuvo en la fotografía, el preparador Luis Catini, también en Juan Ezequiel Cuevas y Familia, jugador de Everton. Al diez, la fotografía entonces. Gracias por ver el video. Por fuera muy intenso la delantera, segundo Bruno Alonso, Ayrish Van por los palos pasando al primer lugar, segundo Bruno Alonso. Se paga la undécima carrera, se paga, ganaba por cinco cuerpos, tres cuartos, el tercero un cuerpo, el cuarto a pescueso, tiempo de 57 segundos, dos sesentésimas. Arráncate Padrino en tierra derecha. A corta distancia Ayrish Van sigue en la delantera, segundo Bruno Alonso en los 400, tercero Blackout, cuarto por fuera muy intenso, quinto más abierto California Sprint. Ayrish Van mantiene la delantera con cuatro cuerpos, segundo Blackout, tercero Bruno Alonso, cuarto completo, quinto por fuera muy intenso, 200 metros finales. Ayrish Van mantiene la delantera con seis cuerpos de ventaja, segundo completo, tercero Bruno Alonso, cuarto Blackout, quinto por fuera muy intenso, sigue muy fácil. Ayrish Van y gana Ayrish Van, segundo queda completo, en el tercero queda dictatorial. Al cuarto parece Blackout, quinto muy intenso, en el sexto Bruno Alonso, séptimo en la mecha, octavo Arráncate Padrino.